Dos hermanos fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, por su probable participación en el brutal crimen cometido en contra de Ximena Paola, una menor de edad, que fue abusada y asesinada. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo, cuando vecinos del Estado de México, en el municipio de Nesagua Alcoyotel, reportaron que el cuerpo de una joven desnuda yacía en el pavimento y tenía una bolsa de basura en la cabeza, por lo que las autoridades arribaron al lugar y más tarde confirmaron el hallazgo y la muerte. Ahora, la Fiscalía informó que los presuntos responsables del terrible feminicidio son hermanos, identificados como Alejandro Ulises N. y Gerardo Uriel N., quienes enfrentan cargos por la muerte de la menor de 14 años de edad. Según las investigaciones, el pasado 9 de mayo Ximena Paola salió de su casa, ubicada en la colonia Tamaulipas, sección Las Flores, para encontrarse con una amiga de la que se despidió esa misma noche. De acuerdo con la FGJM, el día del homicidio la víctima se encontraba en el interior de un vehículo de transporte público junto a sus agresores. Aunque se desconocen los motivos, luego de una violenta discusión, los hermanos agredieron sexualmente a la menor y posteriormente la estrangularon. Tras el hallazgo del cadáver, el agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y miembros de la policía llevaron a cabo diversas diligencias que les permitieron establecer la identidad de los probables feminicidas. Conforme a lo anterior, la Fiscalía Mexiquense solicitó a un juez la orden de aprehensión en contra de Alejandro y Gerardo, la cual fue otorgada y cumplimentada por elementos de seguridad pública. Actualmente, los hermanos se encuentran detenidos en el centro penitenciario y de reinserción social de Nesagua al Coyotel, donde quedaron a disposición de un juez. Además, trascendió que se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación. Con información de a fondo Estado de México, sin embargo y periódico Central Foto, Twitter, arroba a Fiscalía Edomex. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.